Bueno, y ahora vamos a pasar a otra muy buena noticia. No es la primera vez que hablamos de este tema, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Estamos refiriéndonos al lanzamiento del plan Incubate del Ministerio de Modernización y para eso hemos invitado a alguien que sabe mucho del tema. Bienvenido Santiago Sena, ya has estado con nosotros en otras oportunidades acá. Director de Emprendedores de la Ciudad y también bienvenido Emiliano Mayo y Ezequiel Vanga, ambos ingenieros en sistema y también dueños de Proyecto Ganador. Así que una vez más, bienvenidos a Pura Vida Cada Día. Antes que nada, Santiago, preguntarte qué es este proyecto, de qué se trata. Incubate. Bueno, Incubate es un programa que ayuda a que cualquier emprendedor pueda desarrollar sus emprendimientos. ¿Qué es lo que brinda para aquellos que resulten ganadores? Un espacio físico de oficina por el término de un año, un mentor que va a acompañar todo el crecimiento del emprendimiento durante ese tiempo, capacitación en los temas donde los emprendedores se sientan que por ahí están más flojos, puede ser en temas de programación o técnicos, en tecnología, en temas financieros, en temas legales, en temas de estrategia o de comunicación y también asistencia financiera, entre 10.000 y 30.000 dólares de capital semilla. Acompañamiento completo durante un año. Exactamente. Y en un año, ¿ese es tiempo suficiente como para que un proyecto pueda tomar vuelo propio? La verdad que depende. Nosotros lo que estamos buscando con este programa en particular, no son gente que por ahí está en el proyecto de idea todavía o está pensando cómo le gustaría que fuera, sino que ya tiene un proyecto que está iniciando, es medio incipiente, seminal, pero ya está arrancando. Y en ese momento, cuando los agarrás ahí, sí, un año es un tiempo suficiente como para que puedan crecer y escalar. Si los agarrás más antes, digamos, en el momento de idea y por ahí están dos o tres meses todavía perfeccionando todavía y no llegan al año hasta en un momento de desarrollo interesante. ¿Qué hace que un proyecto sea innovador? O sea, ¿por qué algo sería innovador? Las características de un proyecto, por ejemplo, acá tenemos los muchachos que ganaron uno, pero ¿qué lo hace innovador? La realidad que cuando lo innovador tiene que ver con lo nuevo. Si viene nuevo de la novedad. Entonces, cuando vos sos capaz de aportar algo distinto y algo novedoso, en cualquier industria, Incubate busca impactar en diez categorías distintas. Puede ser en lo audiovisual, puede ser en el diseño, en la tecnología, puede ser en turismo, en gastronomía, en medios, en impacto social, en impacto ambiental. O sea, hay un montón de cosas distintas en las que uno puede innovar. Entonces, por ejemplo, los chicos tienen un proyecto, seguramente se haya pasado un montón de veces, vas a un restaurante, vas a un centro de salud, vas al banco y tenés cien números adelante. Y no sabés cuántos son cien números, porque en el banco cien números es una hora, una hora y media. En el restaurante por ahí son veinticinco minutos. Y la verdad que vos por ahí harías algo mejor que estar sentado esperando. Entonces, están desarrollando una aplicación que te avisa, vos te podés ir y te avisa al rato cuando faltan cinco minutos para que vos tengas que ir. A ver, cuéntenos, muchachos. Eso es innovador. Bueno. ¿Cómo se les ocurrió esto? Y mirá, se nos ocurrió justamente haciendo una fila, básicamente. El sistema se llama Fibi, filas virtuales. Y como comentaba recién Santi, sirve para todo lugar. Básicamente nunca les pasó que fueron a algún lugar a comprar algo, a hacer algo y vieron tanta fila que se terminaron yendo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sí. O me voy y vuelvo y cuando volviste ya pasó. Bueno, surgió esa necesidad. O mismo en el área médica nos llamamos pacientes. Tenés que tener paciencia, imagínense. Sí, sí. Y bueno, justamente la solución la teníamos en el bolsillo todo el tiempo. Dijimos, ¿por qué no hacer un sistema que te mande un SMS? Algo tan simple como eso. En algunos restaurantes te dan un aparatito. Un aparatito. Un aparatito. Es eso mismo, pero en tu celular. Exactamente. Es eso mismo, pero sin tener el costo del material. De hecho, a veces se puede romper, se puede perder. Excelente. Y esto hace que directamente no tengas que tener ni una aplicación ni nada. SMS. ¿Ese compromete al dueño del lugar a tener también la aplicación? Exactamente. En realidad, lo único que tiene que tener una aplicación es el dueño del local. O sea, él los contrata a nosotros y con la aplicación automáticamente va tachando como si fuera una lista. Aquí tenemos en la computadora la lista de un consultorio médico. Y va tachando cuando son los siguientes y automáticamente avisa al que le faltan tres personas o cuatro. Eso se va configurando. Ahí se ven imágenes. Digamos. Eso se configura solo. Cuando agregás una nueva persona, es automático. Le va a ir avisando cuando tiene que volver. Entonces te podés ir a tomar un cafecito. Es la idea. Claro. O ir a hacer un trámite, si tenés que hacer, mientras estás esperando el médico. Pero no les pasa. Digo, pienso específicamente en los consultorios médicos. Y perdón, Doc, pero pánquesela. Muchas veces no quieren que sepas cuántas personas hay adelante. Sí. Porque dan muchos sobreturnos. Bueno, en este caso nosotros no decimos la cantidad de personas. Te decimos, anda tranquilo, que yo te aviso cuando volvés tranquilo para ser atendido. No revelás información al paciente. Igual no podés estar a más de cinco minutos. En realidad, depende de lo que configuren en la clínica. Ellos te pueden avisar cuando faltan tres lugares, por ejemplo. Ah, mirá, qué bueno. O uno. Y, Ezequiel, ¿en qué consistió la ayuda de Incubate? Bueno, la ayuda de Incubate fue unos puntos muy interesantes. En primera instancia es un sistema de mentores, que hay un líder de mentores. Los mentores son gente muy capaz, que ya emprendió en el pasado y que tienen experiencia en el tema. En segunda instancia, un capital semilla, que es una ayuda económica, que la verdad que siempre que uno sale a emprender y se equivoca, viene muy bien. También nos dieron oficinas por todo el año, oficinas en empresas. Y también, por otro lado, es contacto con otros emprendimientos y difusión. Muchas veces pasa que un emprendimiento tiene una pata más fuerte, por ahí la pata técnica, otro la pata de marketing, y se pueden complementar, ayudar. Y la verdad que se genera un sistema emprendedor muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Y, Santiago, ¿solamente gente de Buenos Aires puede participar de este plan? Hay una barrera baja de entrada, porque en realidad cualquier persona que viva, que trabaje o que estudie en Buenos Aires puede participar. Entonces, si de repente vivís en el Conurbano, vivís en Avellaneda, o vivís en Vicente López, y dices, che, qué interesante, me gustaría. Si trabajás o estudiás acá, lo declarás. La oficina va a estar acá, obviamente. Exactamente. Me preguntaba, por ejemplo, esto que hicieron los chicos, que tiene que ver con aplicaciones, justo ahora salió la nota sobre la falta de mano de obra que tiene que ver con la aplicación. ¿En general las innovaciones van por ese lado, o se ven innovaciones que no van tanto por la tecnología? Hay, por supuesto, bueno, los chicos son expertos, estudian los dos en la UTN, entonces tienen un perfil tecnológico y técnico muy claro, pero no necesariamente la innovación tiene que ver con la tecnología. Y pienso, por ejemplo, en Incubate Diseño, en este momento estamos incubando 14 emprendimientos. Contanos algunos, eso, claro. Buenísimo. Por ejemplo, a ver, Z-Taxi, bueno, justo ese tiene que ver con impresión 3D, si es súper tecnológico. Pero Metanoia, por ejemplo, es una chica que hace talles que son bastante grandes. Ah, mirá. Entonces, la verdad que hacía falta, sí, de hecho, todo el tiempo estamos protestando porque no se aplica la ley de talles, etcétera. Hay un montón de gente que por ahí no encuentra ropa para sí. ¿Está incorporando una innovación? Sí, porque es algo raro, o es distinto. ¿Debería ser la norma? Sí, absolutamente, pero lamentablemente no lo es. Entonces, de alguna manera está innovando en el sentido de traer una novedad a un ámbito del diseño donde antes no lo había. Santiago, ¿y cuál es el...? Hay un criterio, digamos, como una especie de ranking en el cual las empresas o los emprendimientos que se proponen van quedando primeros o segundos en la lista. ¿Cuál es lo que ustedes priorizan? Perfecto. Por supuesto que hay un sistema de evaluación. Nosotros estamos convocando en este momento, van a ganar, resulta ganadoras, 100 empresas que van a ser incubadas durante el 2018, pero probablemente recibamos mucho mayor cantidad de aplicaciones. Entonces, siempre que el Estado lleva adelante un proceso de discriminación, en el sentido de que tiene que seleccionar a algunos por sobre otros, tiene que, en las bases y condiciones, establecer cuáles son esos criterios de selección. Y, en este caso, tenemos dos instancias de jurado independientes que evalúan en función de esos criterios. Los criterios tienen que ver con el potencial de escalamiento, el potencial de desarrollo de negocio. Obviamente, siempre estamos hablando en términos de potencialidad, porque no lo están ejecutando como van a terminar el proceso. De hecho, mismos los chicos pueden contar cómo fueron iterando la idea, cambiándola en el camino, y lo que ellos presentaron, a lo que probablemente sea el resultado final, cambie. Pero, obviamente, el foco está puesto en que puedan generar la mayor cantidad de valor económico y la mayor cantidad de innovación posible, porque eso es lo que genera después desarrollo económico en la ciudad, innovación. Ahora seguimos hablando de Incubate, pero, si les parece, vamos a compartir el testimonio de otras personas que han decidido embarcarse en esta aventura de emprender. Los escuchamos. Para mí, emprender es hacer, es actuar sobre una idea o una intención y no quedarse solo con las ganas. El éxito o el fracaso es otra cosa. Para mí, ser emprendedor es querer ser libre. Ser emprendedor significa, en principio, la necesidad de una realización propia. Ser apasionado, tener la fuerza y el empuje para luchar por tus sueños. Para mí, ser emprendedor significa querer cambiar el mundo. Para mí, es la forma que encontré de hacer las cosas que hago todos los días y que valga la pena. La pasión que uno tiene como emprendedor tiene que ser la base de una empresa. Ahí está, entonces. Y, chicos, quisiera preguntarles si ustedes ya tienen otro proyecto en mente y también preguntarle a Santiago, justamente, si ellos que ya participaron pueden volver a presentar otro proyecto. Si querés, te contesto primero yo. Nosotros no somos primerizos en emprendedurismo. Primero tuvimos una consultora de software. De hecho, la tenemos al día de hoy. Y la verdad que nos va muy bien porque tenemos muchas bases técnicas, tenemos un equipo de desarrollo. La empresa se llama Códica, creo que lo presentaron. Este es el primer producto propio que hacemos. Hasta el momento, nosotros hacíamos productos para terceros. Hacíamos productos para empresas más grandes, para otros emprendedores. Ese es el primero propio que hicimos. La verdad, le metimos mucha pasión. Aprendimos mucho porque actualmente con la empresa brindamos servicios y esto es producto, es algo totalmente distinto. Pero la verdad que no descartamos la posibilidad de hacer más productos. De hecho, es algo que nos apasiona. De hecho, disculpe, pero podemos mostrar el que tenemos armado de investigación y desarrollo. Nos gusta mucho innovar. De hecho, justamente de esto se trata de emprender un poco, de algo que te llame la atención y que con todo le metas con mucha pasión. Y estamos haciendo en la empresa, o sea, parte de la empresa hace investigación y desarrollo con realidad aumentada. No sé si conocen esa tecnología. Sí, estamos al día. Claro, pero básicamente, no sé si se puede ver acá en la compu. A ver, si podemos, diré, contanos si podemos hacerlo. Acá se ve un cuadrado verde y en el celu, la idea es que vos esto lo tengas con los anteojos de Google. Fijate si podés apuntar. Es que vos veas otra cosa. Por ejemplo, en este caso es una imagen de Porto Madero, por ejemplo. No sé si se ve. Ah, déjalo quieto ahí. Perfecto. Moveselo. Moveselo. Mirando esa pantalla verde. Claro. Y ahora con el celu tal vez no causa mucho impacto, pero cuando vos te lo pones en los anteojos en 3D, podés tener una pantalla verde viendo un canal de televisión y otra persona podés estar viendo otro canal, por ejemplo. Qué genial. Eso en la tele se llama croma. Claro, exactamente. Digamos, es tener una imagen y algo que sucede atrás. Es una tecnología que ya existe, pero meterla en el celular y en tiempo real y con la imagen o video que vos quieras es una innovación, digamos. Total. Y bueno, eso es uno de los tantos proyectos que tenemos en Códica. Realmente, yo creo que un emprendedor, lo que más lo caracteriza es la pasión que tiene. Yo estoy un fin de semana libre. Dejalo en el celular. No, no. No es broma. La idea es que yo tengo un rato libre y me pongo a hacer estas cosas. A mí también, todos en la empresa, básicamente. O sea, el rato libre trabajás. Mirá, dicen que si trabajás de lo que te gusta, no trabajás nunca en toda tu vida. Totalmente. No sé si se llega a ver. Me ponte la mujer. Claro. Es 360, ¿no? Sí, sí, es 360, exacto. Es como una ventana a otra dimensión. Es una ventana a otro lado, ¿entendés? Excelente. Básicamente. ¿Y serviría para qué, por ejemplo? Y bueno, uno de los casos es ese que te digo. Vos tenés una pantalla verde en tu casa. Imaginate en un futuro cuando los anteojos de Google sean anteojos, literalmente. Vos podés estar viendo algo, otra persona, otra cosa, por ejemplo, ¿entendés? Otra aplicación posible podría ser un museo que está en otro continente, replicar la distribución de los cuadros, que haya cartulinas verdes y que sea como estar en otro lugar del mundo. Básicamente, que en cada obra vayas viendo. O sea, esto tiene que ver entonces con una empresa ya desarrollada que utiliza la movida de Incubate para poder desarrollar más aplicaciones. Claro, la primera fue Fibi, justamente, la de las filas virtuales. Y esperamos que Fibi pueda expandirse mucho, pero también así seguir innovando en muchas otras áreas. Claro. Santiago, ¿hasta dónde tenían desarrollada la aplicación cuando se postularon? ¿Y qué estadios, digamos, pasaron hasta completar el año? Perfecto. Justo estábamos terminando el producto de software, o sea, el desarrollo lo estábamos terminando cuando nos inscribimos, pero no alcanza con eso. El producto de software no es todo. Incubate nos ayudó mucho en lo que es la parte de comercialización moderna. El modelo de negocios, cómo lo vas a vender, tu público, el mercado, la necesidad que esté vigente, validarla. Ahora, el que adapta la, el que, bueno, compra la aplicación, si tiene un sistema de otorgar turnos físicamente, ¿no? Vas, está el numerito, vos te llevaste el 98 azul y está llamando al Rosa 3. Vos te vas. Ahora, el que tiene la aplicación, ¿qué hace? Tiene que, cada número que se saca tiene que cambiar completamente el sistema, no puede ser físico. En realidad, tenemos adaptaciones a todo tipo de sistemas. El que es el troquelado de los, tiene un nombre turnero, creo que se llama, ¿no? Sí. Bueno, lo que se hace es tener un código QR atrás, por ejemplo, para escanearlo con el CELU. Hay distintas alternativas. Pero siempre tratamos de que sea lo más fácil posible. Hoy en día, le das tu número al recepcionista y te vas directamente. No hace falta tener ni siquiera una aplicación. Te mandan un SMS. Ni WhatsApp tenés que tener. ¿Y está funcionando ya en algún lado? Sí, está funcionando en comercios pequeños y estamos en tratativas para meterlo en algunas clínicas medianas. La última, Santiago, bien cortita. ¿Hay algún tipo de exigencia mínima? ¿Se les pide a los participantes una especie de plan de negocio? Sí, lo que se les pide es que más o menos tengan desarrollada la idea, esto como se demuestra, con un plan de negocios en la forma de un canvas. Si no lo saben hacer, obviamente hay tutoriales para ayudarlos a que lo puedan bajar bien tangible a lo que necesitan. Y también lo que se pide es lo que se llama un producto mínimo viable. O sea que, una cosa es decir, me gustaría hacer una turnera virtual para que la gente... Y otra cosa es decir, no, mirá, no solamente tengo la idea, sino que además empecé a desarrollarla y tengo este beta en temas de tecnología, de vuelta, como está también turismo, está gastronomía, está edición y un montón de otras cosas. ¿Hasta cuándo el tiempo de participar? Hasta fin de año. Incubate va a estar abierta a la convocatoria durante todo el año, cosa de que nadie se pueda quedar afuera y diga, no me enteré a tiempo. Perfecto, y todos los años hay nuevas búsquedas. Bueno, sensacional, es verdad. Muchísimas gracias por la visita. Ojalá estemos generando muchos emprendedores a la nota que hicieron recién y que se prendan a esta movida, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias.